Tengo que buscar una razón para no quererte, pero no la encuentro. Tienes que contarme qué me estás haciendo, ¿por qué? No lo entiendo. Tu nombre en mi boca sabe a amor con remordimientos. Tu nombre en mi cuello solo es Dios maldiciendo. Dime qué te ha traído aquí. Las cosas iban bien sin ti. Ya casi había olvidado que era imposible conseguir ser feliz. Y si te quedas a vivir entre mis ganas de dormir y mirarme en tu espejo, darte la vuelta y verte siempre ahí. Tengo que contarte que es por ti que este mayo empezó a destruir. Pero las palabras me atraviesan la garganta y no me atrevo. Tu nombre en mi boca sabe a amor con resentimiento. Mi cuello en tus dientes solo es Dios. Ven diciendo, dime qué te ha traído aquí. Las cosas iban bien sin ti. Ya casi había aceptado que era imposible conseguir ser feliz. Y si te quedas a vivir entre mis ganas de dormir y mirarme en tu espejo, darte la vuelta y verte siempre ahí. Llévame a hacer salir el sol entre todos los portales de la luna. Llévame al puerto y al marcón cuando el cielo se nos llena de gaviotas. Alumbrando las noches oscuras todas las estrellas que hoy durmieron sola. Desde el rompeolas me acuerdo de ti. Vuelo controlado, colgado del paro de las banderolas. Y ahora ya no puedo prestarte mi abrigo, ni quitarte la ropa, ni sudar contigo, ni perder la cama, ni contarte las cosas que nunca te he dicho. Y ahora ya no puedo prestarte mis alas, ni subirte la falda, ni cogerte con vicio. Ahora da lo mismo reírse de todo que llorar por nada. ¿Qué quiero contarles? Gracias. Aplausos.